16 horas 22 minutos acá en la ciudad de Transmitiendo desde Keops 90.1 Súper lógico el análisis Periodístico de la semana, acordate que Podés ver todo el material que tenemos del programa De radio en nuestro canal de YouTube Súper lógico periodístico, buscanos así Y nos encontrarás y revisarás toda Toda la información que tenemos día a día Semana a semana, bien Día especial hoy en Súper lógico, tenemos visitas Grandes visitas acá Desde la TV Universidad, acá La televisión de la Universidad Nacional de La Plata Del programa Radio Vista Que es un programa que Va y hace una especie de backstage De la radio, de los programas de radio, así que estamos Acá con una vieja conocida, Magdalena Galán Que es la productora, y con Pablo Huerto y Tobía Cédola Que están haciendo las cámaras acá pronto Estaremos viendo, chicos, no, supongo El bruto, no, el bruto no El editado, el programa acá en el canal de YouTube También de la televisión De la Universidad, TV Universidad, así que gracias Hoy vinimos, Marquito Cardoso se vino empilchado Nos bañamos, nos pedimos perfume Pero bueno, para la televisión sigo el perfume, digo yo Sí, ¿no? Se siente Ahora con el HD, con el 4K Calculo que se siente el perfume En la televisión Así que yo me puse perfume Igual me estoy muriendo de calor, no sé por qué Me parece que la luz que pusieron acá atrás Me estoy transpirando como si Estuviera a punto de debutar en la bomboneta El rol de la radio es acompañar en primer lugar La radio vos podés poner en el auto Tomando mate, estudiando En un taller, en un kiosco En un local de ropa Entonces te acompaña A diferencia de la televisión O el diario O internet inclusive Escuchas radio por eso Y el rol del periodista Haciendo radio Es tratar de informar A la gente Mínimamente Porque no podés informar Todo en un programa de dos horas De tres horas Y que sea lo más entendible posible Porque te están escuchando Tener credibilidad Que es lo más importante Para un periodista Y escuchar a todos A todas las voces Tema docente Tema docente Es un tema Que transcurre Todo el año En la provincia de Buenos Aires Es otro tema Gran tema Que la agenda bonaerense Bueno Empezaron nuevamente La semana pasada Habíamos hablado De que los docentes Adhirieron al paro Al paro de Ate Que había decretado Ate antes del feriado El 24 de mayo Y esta semana El ministro de educación Bonaerense Alejandro Fino Chiaro Dijo declaraciones Por lo menos Que son polémicas Y molestas Para los gremios docentes Fino Chiaro Dijo que La paritaria docente No se va A reabrir Porque Según este Funcionario de Vidal La inflación Está bajando Las declaraciones No son casuales Porque los gremios Dentro Deslizaron Dentro de los reclamos Del paro Al que se adhirieron No fue Que convocaron ellos Habían manifestado Su intención De Que Se reablan Las paritarias Ahora que estamos A mitad Nosotros por lo general Trabajamos toda la semana Tratando de recabar Declaraciones Tratando de recabar También información Armamos un resumen Que tiene que ver Con todo lo más importante Que acontece En la vida política De la provincia De Buenos Aires Así que por lo general Estamos siempre En contacto con ministros Con legisladores Para poder tener Recabar esa información Y después tenemos Reuniones previas Para programar Y producir Lo que va a ser El contenido Y la forma Del jueves Bien Pero para seguir Informándonos acerca De lo que acontece En la provincia De Buenos Aires Sobre todo En la legislatura bonaerense Que la legislatura Es el nudo De la política De este año Estamos en comunicación Con un senador Estamos en comunicación Con Marcelo Dileo Senador bonaerense Por Cambiemos Marcelo ¿Cómo estás? Juan Alfaro te saluda Hola Buenas tardes Juan Un gusto Hablar contigo Y con tu audiencia Igualmente Gracias por habernos atendido Bueno Marcelo Te hago una pregunta Que está en agenda Que seguramente Ustedes están trabajando Allá en el Senado También en diputados Porque presuntamente Se tiene que Dar media sanción La semana que viene A esta cuestión Que es Las reelecciones Indefinidas En la provincia De Buenos Aires Tanto de intendentes Legisladores Me han hablado también De consejeros escolares Inclusive concejales ¿Cuál es la situación En el Senado Donde hasta la semana pasada Compañeros tuyos De bloque Me han dicho Que hay la posibilidad De que este cambio Se dé mediante Una reforma A la constitución bonaerense Bueno yo además De operar Lo que es La operación técnica De la radio Opero el canal De YouTube El canal de streaming Que va en vivo Para eso Con cada entrevistado Ponemos placas De lo que es la foto Y sale Se ve en el canal Las dos cámaras Que están montadas En el estudio Donde se ven a los conductores Y también se ve A la persona Entrevistada Sea en una foto O en un video Uno de ellos es En Noticia Baires La dirección es www.noticiabaires.com.ar Y el otro es En 40 líneas En 40 líneas 40 con números .com.ar Perfecto Ahí están Los portales amigos Donde esta entrevista Estará en versión digital O sea transcrita Ahí en letra Ahí para volver a repasar Analizar lo que dijo Pese a que se nos perdió Un poquito Para mí como que entró Un túnel Ahí se perdió Porque Puede ser Un túnel así medio subterráneo Porque como que O abajo del agua Estaba hablando el senador Sí, igualmente Con la señal de ahora Pasan muchas cosas raras A mí me pasa por ahí Que se mete como Adentro de un caño Y se empieza a escuchar Como la voz Así como doblada Medio raro Eso acá al aire Todavía no nos pasó Puede ser intervenciones Interterrestres Hay que ver esas cuestiones Si tuviera acá Nuestro amigo De Superlógico Alejandro Bastarrique Estaría Tirando una teoría Tirando una teoría Conspirativa sobre extraterrestres Que se filtra en la llamada Que tenemos acá Con las empresas de teléfono solar Que la verdad Andan un desastre Bueno, perdón de ninguna novedad No, claro Bien Uno cuando está Empieza a trabajar En este ámbito Empezás A conocer A manejarte Con toda una red De personas Que tienen que ver Con gente que trabaja Como vocero Como prensa Con el mismo legislador Y como las personas Tenés de todos Digamos Son personas muy distintas No sea de que tengan Un cargo político Son personas En definitiva El modo en que se maneja Es muy particular Y pertenece Muy a cada individuo Eso es una fija Sí Siempre que sea jueves Va a llover Fue el año pasado así Este año parece Que también seguimos Con la misma lógica Todos los jueves Va a estar lloviendo Parece que mañana Va a estar nublado Va a seguir feo Como está La máxima va a estar de 15 Y la mínima de 6 Muy frío a la mañana Y el sábado Llueve 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 Igual a la noche Me dijeron que llueva el sábado No, o sea A mí me parece Todo el sábado lluvia En este pronóstico Que tengo acá Ahora ¿Abriste el servicio Metodológico oficial? Obvio Ah, muy bien Bueno, igual ya no le creo mucho No importa Veremos qué pasa Igual el jueves de lluvia Hoy llovió Salió el sol De todo un poquito Como todos los jueves Estamos acostumbrados A que sean días Caóticos y cambiantes Pero nosotros estamos acá Siempre dando la mejor información De la provincia de Buenos Aires Y así nomás Nos vamos al Segundo tema de la tarde De la mano De nuestro gran operador Marquito Cardoso Se viene, se viene ¿Qué se viene? Se viene Suena en Superlógico Otra banda de rock De los últimos años Le gusta Este tema le gusta Marquito Cardoso Del disco Una temporada de amor Editado en el 2009 Se viene Estelares Y las trémulas cancionales Ya volvemos acá En Superlógico El análisis periódico de la semana Digamos Hay que usar el análisis El tema Para tirar las tandas Así que Claro, ahora decimos Lo que Teo, teo